Yo, yo voy voy a vencerte, la victoria está en mi mente La última batalla con valor, obtendré Renunciaré a mis temores y lucharé Estoy feliz por descubrir lo fuerte que yo soy El poder sin límites está muy dentro de mi corazón Aumentando la potencia Si tomé todo el poder que no lo pueda ganarme Yo, yo voy voy a vencerte, la victoria está en mi mente La última batalla con valor, obtendré Y nada puede detenerme, porque ahora soy más fuerte Y este universo muy aprobó Te quiero, renunciaré a mis temores y lucharé Esta batalla primero yo ganaré Si no controlo mi poder, el cielo estallará Si se destruye todo aquí, ya nada quedará Solo un golpe poderoso, todo puede destruir Y ello yo no quiero hacerlo Yo, yo voy voy a vencerte, la victoria está en mi mente La última batalla con valor, obtendré Conto y cruel es el destino Si yo quiero, lo domino Y en la cantida moda la luz, viviré Despertaré a la certeza y descubriré El cielo en mi camino y lo aceptaré El cielo en mi camino y lo aceptaré El cielo en mi camino y lo aceptaré La victoria está en mi camino y lo aceptaré La victoria está en mi mente, la última batalla con valor, ganaré Conto y cruel es el destino, si yo quiero, lo domino Y en la cantida moda la luz, viviré Renunciaré a mis temores y lucharé Esta batalla sin errores yo ganaré Esta batalla sin errores yo ganaré Pero además, la victoria está en mi camino y lo aceptaré